no te la creo loco y no tengo que hacer mucho relajo es que aquí apenas son las las tres de la mañana loco y es bien complicado es bien difícil pero me saco un pedo bueno bueno a mí me ha estado diciendo que quieren que juguemos roblox así que yo soy frank y vamos a ver qué pedales en esta nueva aventura probando este jueguito de roblox a ver si les gusta a ustedes no se lo olviden dejar su comentario dejar su like o si les gusta este tipo de contenidos tengo un osito de compañero que no me quiere hablar porque no ha creído de seguro un oso malo oso malo hay que seguir hay una tabla abajo donde yo creo que son los que van en puntuación más alta va creo que con puntuación roblox y hay un camino que por lo menos me indica por dónde y eso ahí es un punto a favor crack a ver tocamos por acá nosotros dos retes esamos ojito con esos sonidos parece que se está tirando pedos quién es el chancho pedorro acá abrimos por acá mi crack a ver tocamos ábrete sesamos a ver vamos a ver vamos de un solo vamos a brincar si lo logro pero qué bestia no te la creo loco a ver a ver vamos de nuevo esta vez lo vamos a hacer bien vamos vamos a ver brincamos ver que en esta si lo logramos mi crack vamos a brincar a ver despacito y lo logramos vamos a brincamos de nuevo al siguiente a ver uno uno dos un dos tres ya a ver uno más vamos a brincar trae agarramos un poquito de aire no tal pero qué imbécil amole nitro hasta papada música por favor soy insanísimo para jugar a que vamos a ver brincamos también me voy de pico bueno vamos despacito para acá hay que subir a ver ahí llegamos lo creo que es muy obvio que sí a ver hay un botoncito a la pared vamos a ver qué hacemos con el botón lo tocamos ahí se puso en rojo espero que no haya ningún problema por aquí crack se no sé si va a pasar algo creo que no bueno ya que no pasó nada vamos a proceder a escalar tranquilamente por aquí a ver vamos a ver va de una no a ver aguanta presión porque hay muchas espinas abajo hay mucha fuga brincamos simón a ver a ver claro que sí uy uy que se me caigo loco no te la creo que soy malísimo en esto de andar brincando locos a ver vamos de nuevo despacito espero ya no caerme porque si la sea moler todo el tiempo soy re manquísimo en esto a ver a ver no a ver si sentí que me iba a lo logramos loco algo que es nota para un crack de frente a ver y se marchó y no te la creo que se mató el pobre y salió una insana a ver si se cae con y yo creo que no sigue viva a ver paso yo y se mató bueno efe por la que se acaba de morir y bien por mí porque acabo de pasar crack a ver vamos a meternos por aquí a vemos a ver me mato a no sigo vivo sigo vivo perros vaya bien el guardia no te la creo que ese gordo panzón en todos lados me va a salir loco a ver corremos lo que viene córrele gordo córrele gordo córrele tocamos rápido córrele vamos 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 si podemos y puedo si vamos a subir loco modo nitro activado y loco aquí ya sabemos que por aquí está la flechita ver brincamos hay no te la creo loco a ver como dice agua esponja mil años después a ver vamos a brincar lo logramos esta vez este gordo pedorro creo que no me va a porque él es el que se tira los pedos por el que no lo sabía de gordo pedorro vamos a ver crack miramos a ver allá anda abajo y nosotros nos vamos de crack y le metemos un poquito de nitro a esta onda porque iba demasiado lento crack no quiero aburrir los en esta vaina a ver mi crack hay me caigo no no pasa nada sigo vivo a ver qué es esto es como como un cagadero es un baño por decir así un cagadero es la misma chancha revolcada al final y vamos a ver qué hacemos por acá no veo nada será que viene el guardia no no creo que venga a ver a ver me quedé trabado crack vamos a empezar a ver si puedo brincar a la una a las dos y a las atrás a ver un logré que salto más insano un hoyo a ver de la casualidad de la vida viene a dar aquí aunque vamos a ver hoy aquí está el servicio a ver quién cagó y lo explotó porque vino a dar hasta acá abajo pobre gente le explotó las nalgas a ver vamos por acá vamos a brincar mi loco de una de dos perdí como 50 veces allá atrás pero logré pasar y acá estamos en un que es esto un puente colgante a ver hay que brincar loco a ver vamos a ver esperar que salte él a ver hoy no no te la creo de eso se abre no ya no quiero si te gustó mis vídeos de roblox si quieres más pues déjalo en los comentarios que yo te lo contesto te lo leo y pues nada más crack esto es todo y nos vemos para el próximo vídeo se despide frank ya saben qué pedo conmigo locos a la próxima